Cuando celebras tu cumpleaños con tus amigos del colegio ¡Vamos chicos, cogeis la fiesta de mi cumple! ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Vaya pedazo de fiesta, como los mayores! ¡Es verdad! Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar, me ha obligado mi madre Oye, Bego, pero en tu fiesta no hay tarta, ¿o qué? ¡Es verdad! ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Es así! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta!